Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos El colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como a manantiar las pieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría Somos la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Que vivan todos los hogares aquí representados Que Dios los bendiga grandemente A ver esa primera fila, cómo cantan Chicos, repito Germán Gálvez Otra vueltecita Lúcete, lúcete, genón, para que la gente te aplode Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegra y el hogar con su presencia A quien se quiere más, sino a los nietos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte Para que cuando crezcan Y puedan alcanzar esa felicidad Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez que estés conmigo Para ti Josué Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Es por eso Josué Mío que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Sin llorar Sin llorar Y ahora como te pido la canción Sin aire Me ayudan Es que ya se va a casar En unos 15 añitos Que estés conmigo Cuando yo me casé Hizo una fiesta Más bien De alegría Que ya me iba Y ahora Y ahora que se va Este llora